En 1983 integraron el elenco que estrenó en París el exitoso espectáculo Tango Argentino de Claudio Segovia y Héctor Orecholi, que impulsó el renacimiento mundial del tango y se mantuvo girando por el mundo durante una década, actuando en todas sus presentaciones. Los frías luego de las continuidad en París y de las presentaciones en Italia, Texas, Canadá y el City Hall de Nueva York y se retiraron del elenco a mediados de 1985, justo antes del estreno en Broadway, debido al nacimiento de su hija Joana. En 1989 participaron del espectáculo Tango Mio, dirigido por Fernando Soler, y presentado en Buenos Aires. Su esposo Luciano falleció en 2001, a los 46 años.